Obimasa y el Colegio Vicente Alessander, fíjate lo que vemos aquí, un montón de niños disfrutando de este día, celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a hablar con Ana porque tiene muchas cosas que contarnos. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Un día especial, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, un día muy especial para nosotros. Llevamos todo el año trabajando en educación ambiental, entonces hoy es un día súper especial. En este año, que el lema es acércate a la naturaleza, hemos pensado que lo mejor era unir esta celebración a una campaña contra incendios forestales. Y gracias al apoyo que hemos recibido del Vicente Alessander, creo que lo estamos consiguiendo. A partir de aquí se va a iniciar una campaña que espero que salgan todos los medios para conservar y proteger nuestros montes. Ana, nos movemos un poquito por aquí porque, mira, vimos a compañeros que están como muchísimas veces hemos ido allí a Obimasa para ver cómo se planta, cómo se siembra, las cosas que hacéis en esas instalaciones, Ana. Sí, hoy lo que vamos a hacer son dos cosas. Primero, hemos dividido porque son muchísimos niños, tenemos a 168 niños aproximadamente. Todos del mismo centro del Vicente Alessander. Tenemos el mismo centro, tenemos el primer ciclo de primaria, el segundo y alumnos del quinto, del tercer ciclo. Y entonces, como son muchísimos, hemos hecho dos grupos. Un grupo que va a ver los trabajos que realiza durante todo el año la Brigada Forestal de Obimasa y otro grupo que va a trasplantar ahora en este caso y también a hacer un anuncio para la campaña contra incendios forestales. Sobre todo porque me comentabas que hoy, celebrando este día, lo más importante era la campaña que tenéis prevista. Sí, es acercar a todos los niños, informar sobre la circunstancia de nuestros montes con el objeto de conservarlos y creerlos. ¿Cómo te es importante celebrar este día pequeño? Pues es importante porque es un día que se utiliza en todo el mundo para sensibilizarlos. Entonces aprovechamos este día para hacer las campañas a nivel general. Sensibilizamos a los más pequeños y sensibilizamos a su vez a los papás, ¿no? Sí, porque a mí me parece muy importante trabajar con los niños porque después son los niños los que enseñan a sus padres. Generalmente los pequeños son los que nos dicen, mamá, no fumes, mamá, no hagas esto en el monte, ¿no? Entonces por eso me parece muy importante empezar con los más pequeños. Además porque ellos van a ser después los hombres de nuestro futuro cercano. Muchas gracias, Ana. Antes de irnos nos vamos a mover un poquito por aquí porque vamos a hablar con estos alumnos un poco, a ver qué nos cuenten. Buenos días. Hola, chicos. Buenos días. Oye, contadme, ¿de qué colegio sois? Vicente Alexander. Eso ya lo sabemos, eso ya lo sabíamos desde el principio. Pero queremos que nos contéis, a ver, que os vean mis compañeros, qué es lo que estáis haciendo hoy aquí en este día. Estamos recogiendo la basura que hay en el campo y estamos paseando por aquí. ¿Qué os parece esto de venir al campo hoy? ¡Bien! Pero todos a la vez no me vais a hablar porque si no, no nos vamos a entender bien. A ver, cuéntame tú. Mira, estamos haciendo, todos los años venimos al campo para ir a ver lo que hacen, cómo cortan los árboles y después de hacer eso, cogemos la basura, uno de la clase que dejaron mi lugar hoy y coge la basura y van pasando por el grupo y va tirando basura y ya está. Muy bien. Oye, ¿tú qué me quieres comentar? La señora ha dicho que le diga lo de... Pero, cuéntame, cuéntame, mira. Que nosotros, la señora nos mandó a que compramos unos colores para pintar la camiseta. Sí. Luego nos mandó a terminarla en casa, ¿no? Nosotros traíamos la camiseta y la teníamos que terminar en casa y... Muy bien. Y tu camiseta dice, todos con la naturaleza, todos contra el fuego. Muy bien, una camiseta muy chula. A ver, la de Dicra. Conéctate a la naturaleza. Bueno, chicos, vamos a terminar de esta manera, ¿vale? Feliz día. Vamos a ver. Ahora yo me aparto un poquito. Perfecto. Así mismo. Cuando yo diga ya, ¿vale? Venga, a ver, flojito, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Feliz día del medio ambiente! Muy bien, muchas gracias, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.